El sitio de mi recreo. ¿Dónde nos llevo la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados? Se divisan infinitos campos. ¿Dónde se creó la primera luz? Junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos. El sitio de mi recreo. Viento en su murmullo parece hablar. Mueve el mundo con gracia y después bailar. Y con él, el estenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal. Es un temperamento muy natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos. El sitio de mi recreo. Silencio, frisa y cordura. Dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Ahí donde me recreo.